¿Qué onda gente? Ya estamos de regreso, los aquí, los pollos del GTA V. ¿Cómo podemos pasar esta opción? Mate a ese puto que está aquí arribita. Pero ya ahorita ya vamos a poder, güey. Pero no lo pueden matar ahorita porque si no, vas al lado de... Lo ven, güey, lo ven. La verga. ¡Ay, la verga! Si lo quieren matar, esperense a que pase la camioneta. No, güey, no es este el que estaba arriba, eh. Digo, el último que nos faltaba. Mira otro güey que está hasta allá atrás, güey. Sí, exactamente, exactamente. Tú y yo nos entendemos muy bien, por eso bésame, bésame la boca. O sea, ese güey lo mataron antes cuando entraron por la caseta. De lengüita, de lengüita. Sí, güey. ¿Ya viste ese azul que se le ve a los muñequitos, güey? O es el rango que ellos pueden ver, güey. Ah, ¿cómo, cómo, cómo? Como meta ayer, ¿no? Sí vi el rango, pero como dijeron que estaba arriba, dije, güey, pues aunque tenga el rango, pues está arriba, güey. No me ve. Pues no te voy a ver las escaleras que son de hoyitos, güey. No, no vi las escaleras. Los hoyitos se ven para abajo, güey, los hoyitos. Creo que están viendo los de la camioneta, güero. Te vieron a ti, güero. Ah. Porque estabas dentro del rango, güey. Sí, güey, empezamos mal, señores. Ya está. ¡Tumtum fue, güey! ¡Ah, tu puto culo! Estabas allá abajo. Ahí dice Tumtum, alertó a un guardia. Tumtum ni qué la verga. Ahí dice Tumtum, güey. Fuiste tú, cabrón. Piche bola de pedejos. No, el Tumtum disparó, pero a quien se dio en cuenta fue por ti, güey. No, no, no. Che, bola de pedejos. Ahí dice Tumtum, alertó a un guardia del Merriweather, güey. ¿Por qué ese güey disparó? Madre, todos los de la tarde, güey. No, no, no. Madre, ahí dice Tumtum, Tumtum fue el culpable, güey. A ver. A ver, pónganse las putas pilas, verga. Ya, en esa sale. ¿Qué les parece? Quítense del rango y espérense, chinga. Órale, va, juega, juega. ¡Juega, juega! Pinches. Este, ¿cómo les diré así? Para que se sientan feo. Pinches, güey, es creepy. Pichos bolos de pendejos, qué creepy que la... Pinches Napsters. Ay, güey, güey, güey. Oye, ¿tú en cuántos años tienes, güey? ¿Yo? Tengo 21. No, güey, ¿neta? No, güey, qué verga. Tengo 30 ya, güey. Sí, neta. Qué Napster. ¿Quién anda en el puto cerro, güey? Yo, a huevo, puto. Oigan, pero vean el rango, ¿eh? ¿Ya vieron el rango? Aquí vivo. Sí, sí, sí. Ahí donde está, güero, y Tumtum se alcanza a ver el rango. Ah, ya sé. Yo nada más les digo. Yo nada más les digo. Puro baridaguato, sean pen, compadre. A ver, quiero ver a Fede dónde está en el cerro. En el cerro. Ahí lo van a ver, mira, mira, mira. Ahí está el pinche rango, mira, se ve clarito dónde está, güey. ¿Ya vieron? Ya todos a correr como pinches cucarachas. A la verga, puto. Pero eso nos cacharon hace rato, mi amor. Por tus pujidos nos cacharon. Ahora sí vamos a matar a aquellos, güey. Órale, pinche, Badiraguato. Órale, Badiraguato. ¿A quién tienes tú, Fede? Al güey que va caminando hacia allá como pendejo. Pero todavía no lo tengo bien ubicado, güey. Porque el güey va a matar. Ahora sí. Cuando quieran disparar, disparen. 3, 2, 1, vámonos. Órale, órale. Listo. Ok, vámonos por los demás. Go, 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 pinches. Estamos por ocho minutos y medio. Todavía hay que hackear algo, güey. Go, go, go. Sí podemos porque yo confío en mi team. Nada más pónganse de acuerdo a quién izquierda, a quién derecha, a quién siempre médicos, güey. Tú sí, va a llegar y a ver, ahí está el mío en la izquierda. Ya sabes, izquierda, derecha. Espérame, 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 no estoy puesto. Izquierda, derecha. Uh, qué caliente. El de la llanta, ¿verdad? Sí. El de la llanta. Yo tengo el de la llanta. 3, 2, 1. Prense, prensse, prensse. Hay médicos ahí. Vámonos, vámonos, vámonos. Los médicos no ven. ¿Cómo van los médicos? Yo tengo el de la derecha. Va, 3, 2, 1. No mames, yo tenía el de la derecha. Bueno, yo no. Les faté, güey, porque pensaba que disparábamos al mío. Aquí salen los otros científicos que tenemos que matar, güey. Y esperemos a que salgan. Dale, va a ir a guatos, dale, va a ir a guatos. No vayan corriendo tan, cabrón. Alguien que cuide aquel de la derecha, güey. Yo le voy a decir que tengo. Prense que ahí sale un médico, ahí sale un médico. Yo tengo el médico de la izquierda, tengo el de la izquierda. Yo tengo el de la derecha. 3, 2, 1, ahora. Güey, ok. Ahí está. Listo, lo logramos, ok, vénganse, vamos, vamos, vamos. Go, 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 go. We fucking made it, man. Prense, prense, que los que se encuentran de frente, los otros dos, güey, con lo del guardia de hace rato. Yo tengo ahorita el pinche mecánico ese. ¿Quién tiene al médico? Eh, yo tengo al médico, güey, yo lo tengo. Yo también tengo al médico, por si acaso. 3, 2, 1, ahora. Bien, tus, bien, tus hermanos, bien, tus, bien. A chingar. Prense, frente. Güey, nos había muerto, güey. No, nos había muerto, güey. Sí, sobre el pedo es como... Oh, ma, mesura, qué pedo. El que le disparó al oficial, güey, no se había muerto, cabrón. Pues yo vi que se cayó. Sí, pero no se murió. Sí, pero no se murió, güey. Y luego... Se murió, se cayó, pero no se murió, güey. ¿Entonces qué, le doy dos, o qué chingos? No, pues si le das... ¡Ves, cabrón! ¡Ves, chucha, choya! Oiga, está raro, eh, porque yo a veces no le doy a la choya y sí se mueren, güey. Yo vi que se cayó así, chingón. Si te sale el puntaje, los 25 créditos, o algo así, es que se murió, güey. Ok, 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 ok. Ah, mira. Por si no sabías, querido Criss Cross. Oye, prefírate que yo no tengo la del silenciador y me la estoy aventando así y no hay pedo, güey. Hijo de tu madre. O sea, sí he matado ya a dos médicos, güey. Pero no mames, ¿neta? Sí. Ah, no te creo ni verga, güey. A ver, vean mi arma. Es que la neta no me acuerdo, güey. A ver, póntela, pues. No mames, te valió verga. No tiene, güey. Sí, güey, con razón a este güey lo están viendo, pues. Tú no dispares, Criss. Yo cuando he matado no nos han visto, güey. No dispares, güey. No, pues. Tú tranquilo, güey. El pinche juego a tu pendejo, güey. No mames. Tú tranquilo, padre. Caga a mí y la cago. Ah, no mames, yo no me he movido de aquí, güey. De aquí no te muevas, güey. Ahí no te hablamos. No, lo digo por el de la camioneta, güey. Tú vas a hackear, güey. Tú vas a hackear. Hijo de su puta madre. Yo si veo que se les va, les voy a disparar. Me vale verga, güey. Otra vez Fede se fue al cerro, ¿verdad? Sí, señor. Aquí me agarro chingón al güey. ¿Quién disparó, güey? Yo no. Dispararon, ¿eh? Güero, güey, si quieres... Güero. Ay, güerito. Sí, güero fue el güero. Equipo de golpe. ¿Y eso qué, pendejo? No dice que fui yo. Pero tú sabes que fuiste tú, ¿no? No, ¿quién dice que fui yo, güey? Pues yo te vi, estoy a la frente de ti, culero. Tómala, güey. Fue sin querer, güey. Se me apretó el botón. No, mami. Se me apretó el botón, güey. Solita, güey. Es que está chafa, güey. Se aprende a hacerlo. Fíjate. ¿Y luego quién me quiere tratar como pendejo? El pendejo. Ya, güey. Ya, fuera de mamada. Ya, vamos a hacerlo, güey. No, mami. Les dedico esta canción. No, basta. Que llegues a trabajar en las noches. ¿Qué es así? Fuera de WhatsApp, fuera de WhatsApp, güey. Vamos a hacerlo. Que le des el dinero a tus chavitos. Chavitos. Ah, me voy a ir con Fede para ver qué hace. Ah, basta. No, mami. Es un pinche árbol más fuerte que yo. Que a tu mujer. Que a tu mujer la escuches por las tardes. Que a tu chamaco le revises las nalgas. No vaya a ser que sea puto. Ay, Franco de Vita. Qué buenas letras. Tenía Franco de Vita. No vaya a ser de malas, decía, ¿no? Ahí están los del cerro. Les voy a disparar a los del cerro. Cerro de la estrella. Cerro de la Jusco. Cerro del Chiquihuite. Saludos también a cerro. ¿Qué pido con el camión? ¿Por qué no sale la verga, güey? No, mami. ¿Ya vieron? ¿Qué? El chile que te metieron. Ah, 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 ah. Cerro de el Chistoso, güey. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah, madre. Pinche Juan. Pinche Juan que. Ajá. Lo que me ha dejado la primaria de gobierno, ¿no? Ajá. Pinche Juan que. No, pero ese chistoso, güey, no. Sí, se lo creían porque todos estaban atentos, la verdad. Mira, ahí va la camioneta, güey, y ahorita se va, hija. Ah, esta pinche lluvia, yo sin suéter, güey. Claro, pinche Tom, Tom. Sí, es cierto, güey. Pero ven, vamos a dispararle a estos güeyes de una vez, güey. ¿A cuáles güeyes? A esos que están acá adelante para no perder tiempo, güey. Ven, 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 ven. ¿A cuáles vas a dar tú? Pero es que no logro ver bien al de... Al que está parado, ¿va? Al que está parado tú, al de la llanta, ¿va? Sí, sí, sí. Tres, dos, uno, ahora. Ahí está. El güero le falló, güey. No te amas, güey. Le disparaste antes, se levantó, pero ya le di en los submaritos. Ya vámonos. Ok, ok, ahora va, ahora, vénganse. Vamos a matar al de la caseta y al otro güey. Los caseteros. Listo, ya está. No, pándome, Fede. Ya está, ¿cuál? Un científico, güey. Pero, ¿cómo la tiraste desde ahí? Te amo. Ay, pinche tonto. Vámonos, va a ir a guatos. Vénganse, vénganse. Vénganse, vénganse. Que no nos van a ver. Bueno, vamos directo a los científicos. Nos quedan siete minutos. No está mal ese tiempo. Pinche tonto. Es que el tiempo, güey. Todo es falta hackear, güey. Todo es falta hackear, güey. ¿A cuál le das? De la izquierda, papu. De la izquierda. De la derecha, una. Dos, tres. Dos, tres. Listo. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí está. Espérate, necesitamos a uno de estos puñetes aquí. Vénganse, vénganse. Oye, ¿cuándo estás? Para que maten al de la derecha, güey. Yo lo mato. Ya lo tengo. Ya tienes al de la derecha. Sí, señor. ¿A cuál tienes tú, tumtum? Todavía no sale ningún soldado, pues, ningún científico. Espérate, espérate. Tengo al de la izquierda, viejo. Tengo al de la izquierda. Espérate, yo al de la derecha. Una, dos, tres. Ahí está. Venga, lleno. ¡Pede! Ya le di yo, ya le di yo. Está muerto, no está muerto. Ahí viene un culero, sí está muerto. Ahí viene un culero, mátalo. No, mátalo, estamos aquí de milagro, güey. Pues sí, no mátalo. ¡Hinchera, de mal escamote! O sea, los guardias no se mueren a menos que sea en la cabeza. ¿Cuál güero, güey? Tú le ibas a dar al de la derecha, güey. ¿Y luego por qué sale ahí, güero, alertó? Porque no lo mataste y yo le tuve que disparar. Sí, ¿y por qué chingados yo, güey? No, mátalo. Porque tú dijiste que tú le ibas a dar. Y ya porque yo dije ya yo, ¿no? No, mátalo. ¡Chingando tu madre! O sea, te crees todo lo que ves. Eres de los pendejos que ven sketches en YouTube y dicen ¡Ah, no mames, ha de ser cierto! Los chichotos de la Jolie de Limón están re buenas. Sí, pinche güero se quedó de esas mamadas. Sí, pendejo. Imaginen que hay gente que piensa que la Jolie de Limón realmente es vieja y que es otra persona, güey. Aparte del güero. Solamente te quiero para estas pinches chichotas. A ver, hijo de la verga. ¡Ay, no mames, no me fui a ir a confeder. ¿Qué puto, güey? Tú me das... Tú eres como mi mojo. Fede. Dígame. ¿Ya tienes al puto de allá? ¿A cuál puto de allá, señor? Bueno, ahí viene el camión, güero, güero. Sí, 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 güey. El puto. Espera, güey, aquí vamos a estar mil horas, güey. No te digas eso, güey, porque te mato. No me digas eso, mi hermano, porque te mato. Ya, chingatelo, güey. Sé que te lo quieres chingar, chingatelo. ¿Ya? Ya. Bueno. Ok, y ahora vamos por los güeyes de aquí, güey. De las llantas, güey. ¿Te acuerdas? Ve, 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 va saliendo carro, 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 va saliendo carro. ¿Tú vas al de la llanta? No, ¿tú vas a cuál? Al que está parado. Va saliendo una camioneta, güeyes, quítense de ahí. Como son pendejos, güey. Tranquilos. No, no lo vieron, no lo vieron. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo al que está parado, güey, ¿va? Yo al que está en la llanta. Sí. Tres, dos. Espérate, espérate, espérate. Ya, tres, dos, uno. Vámonos. Vámonos a los de la caseta, caseta. Ahí tienes al médico, Fede. Todavía no, todavía no, porque el güey está en un ángulo muy... No, todavía no. Ahí lo tengo. Ya. Espérense, espérense, hasta que diga Fede. Listo, ya, ya, ya. Ya. Tres, dos, tres, dos. Dale, dale, el otro, Fede, el otro. Sí, dátelo, Fede. Listo, listo, ya, 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 tranquilo. Es que luego dicen... En ese preciso momento, cuando le disparan, o sea, lo tengo todo el tiempo ahí, cuando le disparan, pasa por un poste, güey. No, mames, pinche. Dale, tum, tum, dale. Ahí voy, 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 voy. A los docks, a los docks. A cuál quieres, a cuál quieres. Trae mal de la derecha. Cuéntenle, a la de tres. Cuéntenle, a la de tres. De la izquierda. Sale, tres, dos, uno, vámonos. Yeah. Vámonos, vámonos. Órale, Fede, ahora sí, tiendale a la pinche cabeza, aunque sea la cabeza del pito, pero dale. Oye, güey, espérame, 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 todavía no lo tengo, todavía no lo tengo, todavía no lo tengo, todavía no lo tengo. Los científicos hay que matarlos de volada, güero. Yo el de la izquierda, tú el de la derecha, güey. Sí, güey. Ey, ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? ¿Qué? A la ahorita, ahorita, güey. Fede, cuando oigas tres, les disparas. Hay que darle dos al pinche. Dale, es que tienen que salir, güey, espérate. No hayan putos. No hay una pastillita. No hay más de la derecha. Ah, no, ya, no, ya, no. Ya. Tres, tres, dos, uno, ahora. No mames, ahí está, listo. Ok, ok, ok. Porque luego disparan de más, güey. Ok, 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 ¿quién tienes? Lo tení y el puto se agacha, güey. No mames. Ok, güey, ¿quién tiene el soldado y quién tiene el científico? Yo tengo el científico. Al soldado hay que darle dos, güey, ¿por qué no se mueve? Yo tengo al soldado. Yo tengo al soldado también, por si acaso. Ok, señores, tres, dos, uno, vámonos. Listo, ya. Pero quedan dos. Ya, 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 ya. Es que no voy a matar a esos güeyes, güey. Ustedes vayan porque yo siento que lo voy a cagar. Uno está abajo, güey. Ah, ya lo vi. Ese está arriba, güey. Tú matas al de arriba. Yo mato el de abajo, ¿va? Sí, pero el de arriba no lo miro. Lo veo yo tampoco, güey. ¿Arriba? Oh, ya lo vi, güey. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Lo tengo en la mira. Ya, tú dices tres, dos, uno. Ah, espérate. No, 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 no. Se regresó. Verga, ese güey no se queda, güey. No, 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 pues tú me dices. Tú me dices si le damos en su madre. Yo tengo al otro ya. Tres... Ya, güey, ya, ya. Ya. Verga, espérate, es que... Verga, ¿sí o no? Espérense, no. No, mame, ¿quién disparó? No, mame, ¿quién disparó? Fui yo. Ya valió, verga. No, mame, se me fue ese pendejo. No, valió, 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 valió. Es que ese güey está difícil. Yo lo vi al final porque iba en chinga, güey. Es que es Tenea, güey. No se queda quieto, güey. Venga, mira. O sea, yo les recomiendo que ahí con ese güey que entra y sale, uno en la puerta, otro en el balcón, para que cuando el güey se mueva, una, dos, tres, el que lo tenga, más cerca a la puerta o más cerca al balcón, y ya. Si quieren, yo mato a ese güey. Va, 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 pero... Si se mueve mucho, güey. No hay pedo. Verde, verde. No hay pedo, lo pago. No hay pedo, ahí están. A ver, yo mato a ese güey. Si tomamos que alguien tenga así el... Ay, se me fue y ya va para la puerta. Alguien le dé ahí en la puerta, ya. Sí, señor. Ya, en esta sale, en esta sale, gavilanes. Ya, ya avanzamos ahora que mucho, güey. Pansamos un chingo, güey. Güey, ¿por qué verga aparece con esa pinche llama, güey? No sabes. Yo siempre aparezco con una granada en la mano, güey. Es para que te veas verga, güey. Es para posar para la foto. Es para el face. Ay, está chillando un coyotito. Mátalo. No, pupusito. Agua es con la camioneta, se quedan ahí en ese ángulo. Es para que la EMP va a hacer el más daño y en el menos probablemente ser descubierto. Porque no basta. Es como el juego, ¿no? O sea, no basta. Sí, tiempo y dicho. ¡Oh, no! ¡Ere bien pichichistoso! ¡Jajaja! Soy re bueno. Soy re bueno. Soy re bueno. ¡Qué verga! Ahí va la camioneta. ¿Ese güey ya lo pueden matar o todavía no? ¿No, verdad? Vale, la camioneta no, güey. No, al güey se... O a este güey sí. El que está ahí parado sí, si quieren, güey. Sí, ya lo chingué. Vamos a los topos de la llanta. Espérense, espérense la camioneta. Espérense, espérense. Al rango, al rango, véanlo abajo. La verga, su rango. Su rango. Vamos a darle su ron. Su rado, ¿no? ¿A cuál tienes? ¿A cuál tienes? Aguanta, deja. Pongo en la mira. No sé, les hace raro ver una pinche camioneta blindada abandonada. Está parado, güey. Está parado. Yo al otro, entonces. Antes de decir, no, pues ahí la abandonaron, güey. Ah, mira qué raro. Dos, uno, adelante. Listo. Ah, nomás se ve cómo desaparecen, güey. Ya tienes ahí. ¿En dentro, güey? Listo. Ya, espérense, espérense. ¿Ya tienes? Listo. Ya. Dos, uno, adelante. Listo. Venga, buena. Vámonos con nosotros, güey. Vámonos en putiza. Vierro, 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 vierro. Ya está, se bajó la pluma. Vámonos. Miedo, tuve miedo. Todo bien en este procedimiento. Además de que llegamos, que eran hijos de puta. A ver, aquí, orgánicense. ¿Quién a quién? ¿Quién tienes? Tengo el de la derecha, tum-tum. Ok, aguántame. Déjame apunto. Ok, lo tengo en la mira. Tres, dos, uno, adelante. Vámonos, vámonos. Fede, ya sabes, el de la derecha. Sí, señor. Yo tengo el de la izquierda, güey. El científico de la izquierda, ah. Sí, güey, ya el de la derecha. No te agaches, pinche soldadito, hijo de puta. ¿Desde aquí le vas a dar al soldado, güey? Ya, espérate. Ya tengo el de la derecha. Tres, dos, uno, adelante. Ah, güey, ah, güey. Ahí está, ahí está. Ahora vamos a matar a los güeyes que están acá adelante, güey. Al soldado y al científico. Sí, güey. Dos al soldado, güey. Tres, dos, uno, adelante. Listo. Ok, ahora mata al de arriba, güey. Yo mato al de arriba. ¿Y el otro dónde está, güey? ¿Te metiste aquí o qué pedo? Ajá, te metes por ahí y te paras en la esquina y ahí lo vas a ver, güey. ¿Y quién va a matar al güey de arriba? No, yo mato al de arriba. No lo veo de aquí, güey. Yo ya estoy apuntando al de arriba, pero ahí está el güey, ahí está el güey. Es un soldado. Ya lo maté. Ay, cabrón. No más vi cómo desapareció, güey. ¿Ya lo viste, Tum, Tum? A ver, mejor ve tú, güey, ¿por qué? Allá, güey. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Para dónde, verga? ¿Qué padre? ¿Qué padre? ¿Quién va a hacer esa madre, güey? ¿Para hacer qué? El hackeo, güey. Yo la hago, yo la hago. Dale, tú dale. No sé, o no. Abre paso al garage, dice. Vamos, no puedes. ¿Pero con qué se abre paso, güey? ¿Con qué se hackea esa madre? ¿No serás tú, Cristian? ¿Quién es el hackeador, güey? A ver, ven, tú, Tum, Tum. No me hagas que soy yo, güey. Yo no. A ver. A ver, yo voy yo. ¿Con qué le ponen con A o con G? No se puede. No, güey, no se puede. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Abre paso, güey. Ah, no mames, hay que traer el coche, güey. Sí, métete, métete. No, pero este no, el de allá afuera, güey. No mames. ¡Eh, rápido! Me empotiza, ahí voy, ahí voy. ¡Ja, ja, ja! Güey, qué pendejo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí está uno, ¿no? ¿Ese no sirve? No, güey, tiene que ser el nuestro porque trae el... El... El EMP, güey. Oye, ¿por qué no mejor te subiste a este carro y te fuiste allá? Ah, lo intenté y no se puede. Sí, cierto, sí, cierto. Ahí voy, amigos, ahí voy, ahí voy. Le corro, le corro. No se vayan todos, Twan, ¿por qué se fue el otro con él? ¿Tú, Cristian? Yo me fui con güero. No, ¿para qué, güey? No, mira, este carrito sí tenía... Sí podías entrar. Ya ni pedo, ¿no? Ya me estoy regresando por cualquier pedo. Ahí voy, amigos, ahí voy, ya casi llego. Es que... ¿Qué tú, Tom? Comí gorditas en la mañana. Por si se caía el güero, yo lo venía grabando. Para subirlo a YouTube. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah, estúpidos los de esta institución. Déjame que se abra la pluma. Tenemos buen tiempo, señores, tenemos buen tiempo. Pues quién sabe. Deja que se abra la pluma, dice. Oye, lo de la pluma, sí. Que alguien te ayude a abrir la pluma, sí. Verga, güey. Voy a matar, güey. Ah, es pinche de YouTube, güey. Y luego, ¿cómo abres? Hackea la puerta, la puerta. Sí, la hackeo, la hackeo. Espera que el equipo hackee la puerta del garage. ¡Cubran a culeros! Espera que... Sí, no hay pedo, no hay nadie, no hay nadie. Vamos, güero. El hackeo, el güero. ¿Y cómo sabemos que viene alguien o no, güey? ¿Qué tal se aparece? ¿Y cómo sabemos que el güero está haciendo un buen trabajo? Porque ahí dice que está hackeando. Ah, sí es cierto. ¿Cómo vas, güero? ¿Cómo vas? Solo por meterte presión, güero, pero tenemos cuatro minutos y medio. No, güey, no hay pedo. ¿Y qué se ve en tu pantalla, güero? Para que creas que lo estás haciendo bien. No, está cabrón. Ahí está, huevo, ya. Oigan, a ver el gameplay del güero. Se puso cabrón, eh. Se puso cabrón. ¿Qué tal? Lo metan, no. Soy una verdura. Soy una verdura. Ahora hay que salir, vámonos. Ah, huevo. Mira, podemos salir por esta. Yo manejo, yo manejo, yo manejo. Bueno, ya me fui. Yo me subí con alguien aquí a la camioneta de Bimbo. Espérenme, espérenme. Ya, vámonos. Salte, Fede. ¡Jálale, Fede! ¡Jálale, cabrón! Yo voy con el Fede. Ah, no mames, hay unos putos botes, güey. ¡Jálale, Fede! ¡Jálale, cabrón! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos todos, ¿no? En la misma camioneta. ¡Acelera, puto! Acelerando todo lo que da. Todo lo que da, mi amor. Pero la maquinita esta está muy lenta. ¡Muy lenta! ¡Abandona el Human Labs! Pero es un buen tiempo, güey. Hasta podríamos... Hasta cerca un equipo. ¡Acerca un equipo, güey! ¡No ataque, no ataque! ¡No disparen! Por ahí no sale, cabrón. ¡No, no disparen, no disparen! Tú nada más síguete. ¡Abandona, dice! Usted no haga nada, güey. Nada más maneja, papá. Señor. Pero lo haces muy rápido, ¿se supone o qué? Acabas de Buntumuy, cabrón, así. ¡Pinche piso! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No te desesperen. Espera que el equipo salga de la zona. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Venga! ¡Lo logramos! Después de una hora, ¿sí? ¿Pero qué pasa, señor? ¿No viene una camioneta saliendo? Sí, pero pensamos que iban a ir por material. ¡Ay, qué mamones, güey! ¡Qué cosa más bella, más hermosa, más jocosa, más trombosa! ¡Por fin! ¡Eso de los científicos está loco! ¡En la vez que iba el 28! Yo pensé que no lo íbamos a pasar, güey. Ya llegados, no, cabrón. ¿Qué más que no confieses en nosotros, Tum Tum? No, güey, pues en mí también, güey, que estaba yo bien puñetas. ¡Taz, taz! Eso sí. Bueno, pues llevamos 23 minutos, muchachos. No, pues está bien, que compense la pinche de la media hora de allá, güey. ¡Claro! Dale, gente, muchas gracias. O vamos a esperar a que den los resultados, ¿o qué? O ya. Pues ya los dieron. Tú dale gracias, de todos modos, güey. ¡Gracias, gente! Sí, les gracias, gracias. Espero les haya gustado. Lo pasamos una hora después, pero lo pasamos. Muchas gracias, gente. Las redes sociales de estos puñalos están en la parte de la descripción. ¡Pinche culo! ¡Nunca los han puesto, culeros! Sí, güey. Ah, ok, yo sí, ahorita voy a ir a ver un video, pues lo vas a ver. Ya me voy. Adiós. ¡Nos vemos, gente! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!